Hola, hola. Es un gozo y un honor estar aquí contigo en este video que con mucho cariño y amor hago para mandarte un fuerte abrazo y muchas bendiciones a distancia. Que este Día de las Madres sea un día muy especial para ti y para toda tu familia. Sé que el ser mamá es de todos los días y qué gran bendición es tener ese regalo de Dios. Deseo con todo el corazón que este día lo hagas especial con tus hijos, con tu mami, tus amigas, tus hermanas y todos tus seres queridos. Y si tu mami ya no está con ustedes físicamente, sé que en el corazón y tu mente siempre está presente, recordando los hermosos momentos y la gran bendición cuando estuvo entre ustedes. Así que disfruta cada momento de esta bella oportunidad de estar presente con tus seres queridos. Es una gran bendición. Les mando un cariñoso abrazo, una lluvia de bendiciones y muchos besos. Feliz Día de las Madres y recuerden que se les quiere mucho Tote. Nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga. Las quiero mucho. Bye.